hola qué tal amigas bienvenidos a mi canal hoy les voy a mostrar cómo hacer este bonito racimo de uvas espero les guste la puntada vamos a comenzar ok amigas vamos a comenzar a bordar el racimo de uvas como ven aquí yo ya tengo dos uvas bordadas voy a comenzar aquí yo ya tengo mi hilo listo unido a la tela ahora comenzamos haciendo pequeñas puntadas como ven son muy pequeñas las puntadas solo es para detener nuestro hilo dejamos un pequeño espacio vean el espacio también es muy pequeño y volvemos a hacer otra pequeña puntada así volvemos a dejar otro pequeño espacio y volvemos a hacer otra puntada vean estamos haciendo como si fuera puntada de ojal así vamos a hacer todo alrededor de nuestra uva para que quede como están las otras dos uvas bordadas hacemos otra pequeña puntada así volvemos a hacer a dejar otro pequeño espacio y volvemos a dejar otra pequeña puntada así tenemos que hacer todo alrededor de la uva para después continuar con esas mismas puntadas en esas mismas puntadas vamos a ir bordando conforme vamos avanzando hacia el centro de la uva son muy pequeñas las puntadas solo para detener nuestro hilo para que queden las uvas bordadas como están las otras dos que tengo ahí de muestra hacemos una última puntada aquí en el centro en medio de estas dos así y ahora vamos a comenzar aquí aquí vamos a meter nuestra aguja en esta o bueno aquí hacemos otra pequeña puntada para detenerla bien así que fue donde comenzamos así ok ahora vamos a comenzar vamos a seguir las demás puntadas ahora lo que vamos a hacer es con nuestra aguja vamos a pasarla por en medio de estas dos puntadas jalamos y avanzamos volvemos a agarrar estas dos las siguientes enrollamos jalamos vean enrollamos así vamos a ir avanzando toda nuestra uva así vamos a ir avanzando toda nuestra uva tenemos que lazar las dos puntadas tanto esta como esta otra vean a eso me refiero con las dos puntadas metemos nuestra aguja aquí la sacamos de este lado y jalamos metemos nuestra aguja aquí la metemos acá y jalamos o así o así de la forma fácil que sería meterla así aquí en las dos líneas y jalar así se va a ir formando nuestra puntada hacia el centro de la uva como ven aquí ya vamos a comenzar la segunda vuelta o la tercera vuelta más bien aquí ya tenemos que agarrar la línea de arriba nada más vean con esta que está abajo así nos vamos a la siguiente y agarramos esta línea la segunda línea y esta también y jalamos y jalamos en la siguiente hacemos lo mismo ya queda una línea suelta como ven vean agarramos esta puntada y esta y ya nos queda una puntada abajo suelta esta y esta y jalamos y así vamos avanzando hacia el centro jalamos recuerden que aquí vamos a ir agarrando las dos líneas vean esta que queda arriba y esta otra jalamos agarramos agarramos esta línea de arriba y esta otra y jalamos así es la única puntada que lleva nuestra uva es una puntada muy fácil solo tienes que tener cuidado de ir jalando las puntadas que quedan en la parte de arriba las dos puntadas de un lado y del otro vean una de arriba de un lado y de otro aquí ya vamos a continuar en la siguiente línea vean recuerden que siempre vamos a ir agarrando la línea de arriba la puntada que acabamos de hacer anteriormente jalamos agarramos agarramos la puntada que hicimos la vez anterior y jalamos ven como ya iba tomando forma jalamos jalamos son las puntadas de arriba son las puntadas de arriba las que tenemos que jalar vean jalamos volvemos volvemos a agarrar las dos puntadas y jalamos las dos y jalamos y así vamos a ir avanzando hasta que se nos vaya cerrando nuestro centro de la uva vean aquí ya se va cerrando un poco conforme vayamos avanzando se va cerrando más y entonces ya al final nos tenemos que brincar un poco las líneas aquí le voy a hacer con la punta porque ya no puedo con la parte de atrás de la aguja volvemos a agarrar las líneas de hasta arriba y jalamos las líneas de hasta arriba y ahí se va cerrando jalamos jalamos agarramos las líneas de arriba y jalamos ya casi se cierra vean aquí ya podemos brincar estas dos líneas esta puntada y esta las juntamos volvemos a juntar dos agarramos esta y esta y las juntamos vean ya se va cerrando juntamos ya solo nos queda una puntada más aquí y cerramos y cerramos ahí ya esta cerrada vean ya solo nos queda bajar nuestra aguja y unir nuestra uva a la tela y ahí ya queda lista nuestra uva bordada vean vamos a pasar el hilo a la siguiente uva vean como queda por la parte de abajo pasamos de aquí a la siguiente uva y ahora vamos a bordar esta así es como vamos a continuar como se va enrollando nuestro hilo hay que desenrollarlo un poco volvemos a hacer lo mismo comenzamos haciendo pequeñas puntadas así todo alrededor de nuestra uva de esta forma con pequeñas puntadas es como tenemos que ir haciendo la puntada de la uva solo las hacemos pequeñas solo para que se detengan ok ok aquí haremos una puntada y ahora si avanzamos en los demás espacios vamos a ir agarrando esta línea y esta así agarramos las dos y jalamos agarramos las dos y jalamos agarramos las dos así es como tenemos que ir avanzando toda la uva aquí ya vamos a comenzar en la siguiente línea voy a tener que cambiar el hilo amigas cambio el hilo y regreso con ustedes porque ya no me va a dar el pedazo de hilo que tiene mi aguja continuamos amigas agarramos las dos líneas como les iba diciendo y jalamos y jalamos y jalamos y jalamos y jalamos y jalamos como ven es una puntada muy fácil de hacer y rápido quedan nuestras uvas bueno amigas así es como tenemos que ir bordando todas las uvas en la orilla en la orilla le pondré puntada de cadeneta voy a terminar el racimo de uvas y regreso con ustedes para mostrarles como quedaron al final nuestras uvas ok amigas así es como queda al final nuestro racimo de uvas vean que bonito se ve espero les haya gustado la puntada y si quieren seguir bordando conmigo aquí en la pantalla están apareciendo más videos esto sería todo por el día de hoy nos vemos en el siguiente video hola que tal amigas bienvenidas a mi canal hoy les voy a mostrar cómo hacer este bonito girasol es una puntada muy fácil de hacer espero les guste vamos a comenzar ok amigas vamos a comenzar a bordar el centro del girasol vamos a comenzar haciendo líneas así dejamos un pequeño espacio y volvemos a hacer otra línea lo que vamos a hacer es un petatillo abierto para después ponerle una puntada sobre el petatillo en un tono beige hacemos líneas en todo el centro del girasol para después líneas en vertical para después hacerlas en horizontal e ir entretejiendo todo nuestro petatillo dejamos un pequeño espacio y volvemos a hacer otra línea así 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 es como vamos a ir bordando todo el centro del girasol yo voy a continuar amigas voy a terminar de hacer las líneas y regreso con ustedes para mostrarles el siguiente paso ok amigas ok amigas ya que tenemos el centro del girasol así vamos a hacer líneas en horizontal y vamos a ir entretejiendo una línea arriba una abajo una arriba una abajo así vamos a ir bordando hasta llegar al otro lado y unir nuestro hilo a la tela unimos nuestro hilo así y regresamos haciendo el mismo procedimiento regresamos levantando las líneas que quedan abajo y subiendo perdón subiendo las que quedan abajo y bajando las que quedan arriba así vamos a ir bordando dejamos un pequeño espacio y regresamos haciendo el mismo procedimiento estamos bordando con doble hebra de hilo y el hilo que ocupamos es hilo cristal unimos nuestro hilo a la tela y regresamos dejando un pequeño espacio volvemos a hacer el mismo procedimiento levantar y bajar las líneas una línea abajo una arriba una abajo una arriba así hasta llegar al otro lado y unir nuestro hilo a la tela como ven ahí ya va tomando forma nuestro petatillo vean dejamos un pequeño espacio y volvemos a hacer el mismo procedimiento amigas las invito a que se suscriban a mi canal a que le den like a los videos así también que los compartan para que seamos más en este grupo y yo pueda seguir subiendo más videos de bordados así vamos a continuar amigas yo voy a terminar de bordar y regreso con ustedes para mostrarles el siguiente paso ok amigas vamos a continuar con el siguiente tono de hilo con un tono beige como les había comentado ahora lo que vamos a hacer son puntadas en diagonal vamos a agarrar tres cuadritos 1 2 3 levantamos un espacio un cuadrito volvemos a agarrar 3 1 2 3 y levantamos 1 unimos nuestro hilo y regresamos en la siguiente línea haciendo lo mismo solo que ahora las líneas van a ir en el espacio donde está el cuadrito vamos a dejar un espacio y nos vamos en el siguiente introducimos nuestra aguja y lo que vamos a hacer es que vamos a contar aquí como les dije vamos a encerrar este la línea va a pasar por este lado primero que quede este en el centro entonces sería 1 2 y 3 vamos a bajar este espacio pasamos por debajo salimos aquí y ahora vamos a agarrar 3 1 2 y 3 y levantamos el siguiente espacio que sería este 1 2 y 3 bajamos aquí y nos vamos del otro lado lo que vamos a hacer es ir intercalando una puntada vamos a dejar el espacio libre y donde dejamos el espacio libre es donde vamos a pasar con la siguiente puntada como les comentaba vamos a dejar este cuadrito nos vamos a esta línea entonces aquí es donde vamos a comenzar centramos nuestra aguja y aquí vamos a agarrar aquí este sería el cuadro del centro vamos a dejar este nos vamos en este entonces aquí es donde vamos a entrar y vamos a dejar este espacio libre de aquí vamos a contar 1 2 y 3 y levantamos el espacio y como ven queda a la mitad vean queda alineado 1 2 3 y levantamos el siguiente espacio 1 2 3 y bajamos nuestra aguja la unimos a la tela y volvemos a comenzar en la siguiente como les dije vamos a dejar este espacio libre nos vamos en este introducimos nuestra aguja y entonces el espacio que tenemos que dejar libre es este bajamos así contamos de aquí 1 2 3 bajamos y dejamos un espacio libre así tenemos que ir haciendo hasta terminar de bordar nuestro girasol así yo voy a continuar amigas termino de bordar y regreso con ustedes para mostrarles el siguiente paso ok amigas ya que tenemos así nuestra flor ahora vamos a hacer las líneas de forma contraria vamos a introducir nuestra aguja aquí pasamos por debajo del mismo espacio que dejamos en las líneas anteriores ese mismo espacio vamos a dejar nos bajamos aquí y dejamos el mismo espacio así unimos nuestro hilo a la tela volvemos a pasar por el mismo espacio vacío ya no tenemos ningún pierde porque sólo vamos a levantar el espacio vacío y pasamos por encima de la línea anterior llegamos al otro lado y unimos nuestro hilo a la tela y regresamos en la siguiente línea levantamos el espacio vacío nos vamos a la siguiente y volvemos a hacer lo mismo así llegamos al otro lado y unimos nuestro hilo a la tela y continuamos así yo voy a continuar amigas voy a terminar de bordar el centro para mostrarles cómo bordar los pétalos de nuestro girasol voy a terminar y regreso con ustedes amigas ok amigas como pueden ver aquí ya está terminado el centro del girasol ahora vamos les voy a mostrar cómo bordar los pétalos vamos a comenzar con un tono amarillo y doble hebra de hilo y lo que vamos a hacer es ir haciendo puntadas de un lado a otro de nuestro pétalo nos regresamos al centro al centro del pétalo y unimos aquí la puntada para que no se nos salga de control así ahora regresamos lo que no quiero regrese a donde mismo porque no quiero que se me atraviese la hebra abajo del pétalo vamos a hacer una pequeña puntada aquí así unimos del otro lado avanzamos un poco y volvemos a hacer otra puntada así continuamos avanzamos otro poco y volvemos a hacer otra puntada tratando de que nuestras puntadas queden alineadas continuamos en el siguiente volvemos a dejar otro espacio y volvemos a hacer otra puntada así otro espacio y otra puntada ya casi llegamos a la punta del pétalo vamos a hacer la última puntada que sería aquí así ya que tenemos esta última puntada vamos a comenzar aquí en la punta y vamos a comenzar a bajar tenemos que llegar hasta acá pero vamos a ir enrollando en la puntada anterior nuestro hilo así y unimos aquí así volvemos a hacer lo mismo salimos ahí en la punta y volvemos a unir ahí mismo en la punta y volvemos a unir ahí mismo en la punta ahí llevamos dos dos puntadas hacemos otra y vamos a hacer otra una punto hicimos tres puntadas en la punta ahora volvemos a salir ahí en la punta y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a enrollar nuestra aguja en esta línea y vamos a bajar y aquí en esta parte volvemos a hacer cuatro puntadas así ahí llevamos una tratando de que no se jalen nuestras hebras de hilo mucho que queden flojitas llevamos dos tres la número cuatro nos vamos de este lado vean esta sería la cuatro nos pasamos del otro lado así y ahora haremos las puntadas de este lado igual vamos a hacer cuatro puntadas una dos tres hacemos la número cuatro y vamos a enrollar nuestro hilo en esta línea vean para bajar y agarrarnos de estas dos líneas así y tenemos que hacer igual cuatro puntadas ahí llevamos dos tres bajamos la número cuatro y nos vamos a la otra línea para hacer las cuatro del otro lado así así vamos a ir bordando hasta llegar al centro de la del pétalo uno llevamos dos tres por último la cuatro vamos a agarrarnos y vamos a enrollar nuestro hilo aquí así y bajamos y así es como vamos a continuar haciendo nuestras puntadas hasta llegar al centro de nuestro pétalo recuerden que hay que tratar de no jalar nuestras líneas nuestras hebras de hilo que queden flojitas nos vamos a la siguiente y hacemos lo mismo dos tres y la número cuatro bajamos y volvemos a hacer cuatro y volvemos a hacer cuatro nos vamos del otro lado y continuamos haciendo lo mismo y continuamos haciendo lo mismo y llevamos dos tres y por último la número cuatro bajamos nos vamos del otro lado y volvemos a hacer lo mismo cuatro y ahora aquí ya es donde vamos a unir vamos a hacer las cuatro y aquí ya es donde vamos a unir enrollamos la línea del centro de abajo y vamos a unirla aquí al centro así ahora salimos aquí en el centro y vamos a hacer lo mismo acá de este lado vean ya solo vamos a juntar así y queda como una especie de trenza hacemos las cuatro puntadas hacemos las cuatro puntadas y vamos a unir nuestro hilo y vamos a unir nuestro hilo aquí en el centro enrollamos el hilo y listo así es como va a quedar el centro de nuestra de nuestro pétalo vean voy a cambiar el tono de hilo a mi aguja y les muestro el siguiente paso ok amigas ok amigas como pueden ver aquí ya hice tres pétalos ahora lo que vamos a hacer con el tono naranja ahora vamos a comenzar aquí en la punta y lo que vamos a hacer es petatillo en las líneas que quedaron vacías unimos nuestro hilo a la tela y regresamos haciendo el mismo procedimiento vamos a hacer petatillo en toda en todo el espacio que queda vacío recuerden una línea abajo una arriba una abajo una arriba unimos nuestro hilo a la tela y regresamos haciendo el mismo procedimiento las líneas van a ir juntas tratando de que quede lo más cerrado posible nuestro petatillo y eso va a hacer que la trenza que le hicimos al centro quede firme y no se mueva continuamos haciendo lo mismo tenemos que rellenar todo el pétalo así es como tenemos que continuar vean aquí ya va tomando forma ya vamos terminando el pétalo al final nuestro girasol va a quedar muy bonito con los dos tonos de hilo en la orilla le voy a poner puntada de cadeneta en tono amarillo para que resalte nuestro pétalo y en el centro y en el centro le haré puntada pespunte a nuestro centro del girasol en tono café en el café oscuro pero eso será ya que termine yo de bordar todos los pétalos del girasol vean aquí ya vamos terminando este lado así ya son las últimas puntadas ahí está lista este lado donde nuestro pétalo giramos y lo que vamos a hacer es pasar nuestra hebra de hilo por el centro a llegar al otro lado para que no queden las líneas aquí en este espacio volteamos y volvemos a hacer lo mismo del otro lado así así es como vamos a continuar trabajando todos los pétalos todos los pétalos van a ir de esta forma vean como va quedando este como resaltan los colores recuerden que cada vez que bordemos tenemos que jugar con los colores buscar colores que combinen para que nuestro bordado resalte aún más que nuestra puntada resalte mucho más no importa si es sencilla la puntada con los tonos de hilo que uno le ponga combinados se va a ver muy bonito nuestro bordado así sea la puntada más sencilla que uno le ponga nuestro bordado pétalo vean aquí ya vamos terminando el pétalo ya casi terminamos nuestro pétalo vean qué bonito está quedando está resaltando bastante los tonos de hilo de nuestro girasol así es como vamos a abordar todos los pétalos amigas todos todos los pétalos tienen que ir bordados así de esta forma en la orilla le voy a poner puntada de cadeneta en tono amarillo para que resalte nuestro girasol vean ahí ya está terminado el pétalo yo voy a continuar voy a terminar de bordar todo el girasol y les muestro al final cómo queda ok amigas como pueden ver así es como queda al final nuestro girasol vean qué bonito se ve como les comentaba yo en la orilla le puse puntada de cadeneta en todos los pétalos y en la parte del centro le puse puntada pespunte todo alrededor en tono café y bueno amigas espero les haya gustado y si quieren seguir bordando conmigo aquí en la pantalla están apareciendo más vídeos esto sería todo por el día de hoy nos vemos en el siguiente vídeo hola qué tal amigas bienvenidas a mi canal hoy les voy a mostrar cómo hacer este bonito bordado yo lo hice en esta manzana espero les guste amigas vamos a comenzar ok amigas vamos a comenzar a bordar la manzana vamos a comenzar haciendo líneas en vertical dejamos un pequeño espacio y volvemos a hacer otra línea yo la voy a bordar en un tono rojo y después le pondré un tono amarillo para que se diferencie la puntada dejo un pequeño espacio y volvemos a hacer otra línea lo que vamos a hacer es un petatillo y luego haremos una puntada sobre el petatillo en tono amarillo así vamos a ir bordando toda nuestra manzana hasta rellenarla por completo estoy bordando con doble hebra de hilo y recuerden que todos mis bordados son con hilo cristal amigas las invito a que se suscriban a mi canal que le den like a los videos recuerden que para mí eso es muy importante eso me permite que yo siga subiendo más videos también espero sus comentarios ok amigas así voy a continuar voy a terminar de hacer líneas en vertical y regreso con ustedes para mostrarles el siguiente paso ok amigas ya que tenemos las líneas en vertical ahora las haremos en horizontal y vamos a ir levantando una bajando una así hasta llegar al otro lado y unir nuestro hilo a la tela así vamos a continuar recuerden levantamos una bajamos otra unimos nuestro hilo a la tela dejamos un pequeño espacio y regresamos haciendo el mismo procedimiento solo recuerden que las líneas que quedaron abajo las vamos a levantar y las que quedan arriba las vamos a bajar así es como tenemos que continuar hasta llegar al otro lado y unir nuestro hilo a la tela unimos nuestro hilo dejamos un pequeño espacio y regresamos haciendo el mismo procedimiento recuerden que estamos haciendo un petatillo abierto para después hacer la siguiente puntada la voy a hacer en tono amarillo para que sobresalga nuestra puntada sobre el petatillo volvemos a dejar un pequeño espacio y volvemos a hacer el mismo procedimiento así es como vamos a continuar amigas yo voy a terminar voy a terminar de hacer el petatillo y regreso con ustedes para mostrarles el siguiente paso ok amigas ya que tenemos así cuadriculada nuestra manzana ahora con un tono amarillo vamos a hacer la siguiente puntada vamos a agarrar tres cuadros uno, dos y tres levantamos uno y volvemos a agarrar tres cuadros uno, dos, tres levantamos uno agarramos tres de nuevo y levantamos uno así vamos a ir bordando toda la línea uno, dos, tres levantamos uno uno, dos, tres y aquí pasamos nuestro unimos nuestro hilo a la tela ya no podemos pasar por ahí porque está unido ahora vamos a dejar esta línea libre siguiente nos vamos a la siguiente y aquí vamos a comenzar a agarrar tres cuadros este lo vamos a tomar como uno uno, dos y tres bajamos y dejamos el espacio vacío aquí en el centro van a ir alternadas nuestras puntadas vean uno, dos, tres y levantamos uno, dos, tres y levantamos uno, dos, tres levantamos así vamos a bordar toda nuestra manzana bajamos nuestra aguja dejamos una línea y comenzamos en la siguiente y volvemos a hacer lo mismo agarramos este cuadro como uno uno, dos, tres bajamos levantamos un espacio volvemos a agarrar tres cuadros volvemos a levantar un espacio y así vamos a continuar haciendo toda nuestra manzana vean van alternados nuestros cuadros o nuestras líneas así tenemos que bordar toda nuestra manzana volvemos a dejar un espacio y volvemos a comenzar a contar los cuadros bajamos aquí este es el espacio que dejaríamos libre y contamos uno, dos, tres levantamos el espacio vean queda en el centro uno, dos, tres y levantamos el espacio ok amigas así vamos a continuar rellenando toda nuestra manzana yo voy a terminar termino de rellenarla así y regreso con ustedes para mostrarles el siguiente paso ok amigas ya que tenemos las líneas así ahora vamos a comenzar aquí y lo que vamos a hacer es levantar este espacio vamos a bajar un cuadro levantamos un espacio volvemos a bajar vamos a levantar un espacio bajamos uno levantamos uno bajamos uno levantamos uno así nos vamos a ir hasta llegar al otro lado y unir nuestro hilo a la tela bajamos uno bajamos uno levantamos el que sigue bajamos y unimos nuestro hilo vamos a comenzar en la siguiente línea ok vamos a comenzar ahora de este lado y lo que vamos a hacer es vamos a levantar esta y a bajar esta levantamos la siguiente bajamos vean así vean así levantamos bajamos levantamos bajamos unimos nuestro hilo a la tela y regresamos en la siguiente aquí vamos a levantar este pequeño espacio así y vamos a bajar esta vamos a levantar la siguiente vean nos va quedando una especie de no sé líneas en cuadros o como decirlo curvas vean así es como nos tiene que ir quedando las líneas por eso tenemos que ir levantando una y bajando otra y tratando de irlas alternando ok aquí bajamos y volvemos a comenzar en la siguiente línea y volvemos a comenzar en la siguiente línea vamos a bajar aquí vean y ya aquí vamos a completando otra línea como ven a esto es a lo que me refiero que va a la línea en forma de cuadro o en forma de curva a eso es a lo que me refería que tenemos que ir viendo que vayan alternando nuestras líneas de esta forma regresamos en la siguiente y volvemos a hacer lo mismo recuerden que tenemos que ir viendo que sea que nuestra línea vaya alternada vean aquí bajamos y como ven hay espacios vacíos hay líneas vacías estos espacios van quedando vacíos y aquí va quedando nuestra línea como queremos que nos quede bueno amigas yo voy a continuar este es todo el procedimiento que vamos a hacer en la manzana en la orilla le pondré puntada de cadeneta como ven es fácil la puntada yo voy a terminar termino de bordar la manzana y regreso con ustedes para mostrarles como quedó al final nuestra manzana ok amigas como pueden ver aquí ya está terminada la manzana vean qué bonita se ve espero les haya gustado la puntada y si quieren seguir bordando conmigo aquí en la pantalla están apareciendo más vídeos esto sería todo por el día de hoy nos vemos en el siguiente vídeo y